Ah, 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 ah Todo deseo que hay en mí Viene del Padre dentro de mí Ya está dado, concedido Esperando, todo ya es Toda mi necesidad Viene preparada con lo material Saco la duda, la mentira Me conecto con la verdad Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Todo ya es Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Todo ya es Dámelo en armonía Todo el mundo Recuerdo con la gracia De manera perfecta Gracias Padre Que me has oído Dámelo en armonía Todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina Con la gracia De manera perfecta Gracias Padre Que me has oído Dámelo en armonía Todo deseo que hay en mí Viene del Padre Viene del Padre dentro de mí Ya está dado, concedido Dámelo en armonía Esperando, todo ya es Toda mi necesidad Viene preparada con lo material Saco la duda, la mentira Me conecto con la verdad Estoy abierto a recibirlo Todo ya es Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Estoy abierto a recibirlo Todo ya es Dámelo en armonía En todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina Con la gracia De manera perfecta Gracias Padre Que me has oído Dámelo en armonía En todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina Con la gracia De manera perfecta Gracias Padre Que me has oído Dámelo en armonía En todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina Con la gracia De manera perfecta Gracias Padre Gracias Padre Que me has oído Dámelo en armonía En todo el mundo Recuerdo con la voluntad divina Con la gracia De manera perfecta Dámelo en armonía Dámelo en armonía Dámelo en armonía Dámelo en armonía Dámelo en armonía